Si hablamos de propuestas, la gente con todos los que hemos charlado, son autores por un lado también actores importantes de lo que a veces uno siente a la hora de identificarse. Por ahí es como que hicimos un top 5 y el número 1 siempre es la cuestión de la seguridad. ¿Cómo vienen en cuanto a las propuestas? La seguridad también es como lo más importante, lo más urgente e inmediato y a correlato que otras cosas también pide la gente. Sí, la seguridad aparece como el principal reclamo porque aborda a todos los sectores sociales, o sea, desde los sectores más humildes a los sectores más acomodados. Nosotros queremos una policía profesionalizada, moderna, una policía que tenga salarios de acuerdo a la función que presta, una policía que no esté para cuidar presos o emitir certificado de vecindad, que esté en la calle patrullando, protegiendo. Los chicos le roban el celular a cualquier hora del día, en cualquier lugar de la ciudad. Las personas mayores son golpeadas para sacarle la cartera. Y vemos que eso ocurre desde el delito al hogar, desde el delito a la integridad física o los bienes personales, hasta el delito más complejo que es el narcotráfico. Por eso queremos una policía que tenga una fuerte conducción civil, que le diga todos los días a qué hay que trabajar, en qué sector, porque hay un delito que se corre, que se mueve de barrio a barrio, depende de la época, depende del momento, y hay que dar una respuesta eficaz. Por eso es nuestra propuesta hacia la seguridad, la salud que incluye y la educación que incluye también y que genera equidad. Por eso es una fuerte propuesta de educación, salas de 3 y 4 años. Hoy quien tiene dinero puede mandar a los chicos a un jardín maternal, quien no tiene dinero no. Por eso también una anedua a cada chico. En la escuela primaria lo pudo hacer el Uruguay, también lo podemos hacer nosotros, garantizando la equidad digital que es fundamental en estos tiempos de conectividad. Así que bueno, estos son algunos de los temas fundamentales que nosotros vamos a garantizar desde un gobierno de Frente Progresista.